Miki, estás sufriendo Dime si me buscarías si de repente desapareciera Estarás muy ocupado para responder a mis mails Cuando esté sola miro al cielo del anochecer Quiero que vuelvas a mirarme igual como la primera vez Quiero decir algo cercano a ti Pero no puedo decirlo Suena, 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 me duele Miki, ánimo Lo único que hago es ser una marioneta Cuando no estás cerca Siento que mi cuerpo ya no puede bailar más Mírame, se encuentra en las cadenas que envuelven Mi corazón que se rompe en dos Mírame, se encuentra en las cadenas que envuelven